Bienvenidos a una nueva edición de Equita News, en resumen semanal de noticias con toda la información del universo de Valve. Estas son las informaciones de la semana del 12 al 18 de mayo de 2014. Mucha información en el apartado de Dota 2. Para comenzar, al momento de redactar esta nota, la comunidad ya ha reunido 5.75 millones de dólares para el post-sube de premios, solo a menos de 250 mil dólares de alcanzar todas las metas y los 6 millones de dólares en premios, y le sugerimos a Valve ya ponerse a pensar en qué seguirá después de esto. En las clasificatorias al Internacional, en el apartado americano, los ganadores fueron los muchachos de North American Rejects, venciendo por 3-2 a Team Liquid. NAR ha clasificado directamente al evento principal, mientras que Liquid tendrá que enfrentarse a los otros 3 segundos lugares. En este momento se desarrollan las clasificatorias en el sudeste de Asia, Arrow Gaming es el primer clasificado, y este lunes se definirá en el segundo finalista entre MVP Phoenix y Myth Trust. Las clasificatorias chinas comienzan el 20 de mayo, en las europeas el 24. Desde el lunes 19 de mayo se dará comienzo la primera temporada de la Liga de Fantasía de Dota 2, la cual, si bien no es nuevo, ya hizo su estreno en el compendio de la Dream League, sí poseerá algunos cambios y nuevas características. Para aquellos no tan familiarizados con el concepto, puedes competir junto a amigos, eligiendo jugadores profesionales para armar un equipo, y serás recompensado por tu desempeño individual y como equipo. Recordemos que participando de esta liga, recibes puntos para el compendio. Continuando en Dota, esta semana igualmente se dio el lanzamiento del esperado pack de anunciador de The Stanley Parable. El masivo contenido incluye más de 600 líneas en más de 45 minutos de audio. El pack con el anunciador normal y el de Mega Kills puede encontrarse a 10 dólares en la tienda del juego. Una serie de juegos en Souls vieron actualizaciones esta semana, entre ellos Counter-Strike Souls, Day of Defeat Souls, Team Fortress 2 y Half-Life 2 Deathmatch. Junto a los grandes arreglos y actualizaciones al motor, TF2 vio arreglos en exploits provocados por el Saber del Spy y la edición de nuevas medallas de torneos. Nueva información se reveló esta semana respecto a la nueva arcade de Taito Lead for Dead Survivors. Se confirmó el apartado de Software, que será un port directo de Left 4 Dead 2, en lo que se refiere a niveles y enemigos. Se desconocen cambios en el gameplay y aún falta por conocer cómo será la máquina en sí. En el cambio más notable, no veremos a los cuatro queridos personajes originales. Estos serán reemplazados por nuevos sobrevivientes, entre ellos dos mujeres y dos hombres. El chiste especializado de juegos Gamma Sutra reveló que en un breve análisis de las estadísticas entregadas por Valve, Steam ha añadido en lo que va del año más juegos que en todo el 2013. Esto gracias a la incorporación de Steam Greenlight, sistema que permitió una masiva edición de títulos nuevos a la tienda. Aunque igualmente aclaran que el tiempo que los juegos pasan en la página principal de la tienda, no supera las 24 horas, teniendo una exposición mucho menor. Finalmente, en el apartado de la comunidad, el usuario Welcome to Systonia, creó una breve pero entretenida parodia al trailer de End of the Line, que te recomendamos revisar en los links en la descripción. Esas son las informaciones por esta semana. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales de teamfortes.cl y Dota2.cl para toda la información relacionada a Valve. Nos vemos. Dota2.cl y 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 Dota2.cl Gracias por ver el video.